¿Qué es Duvernay Jaramillo, especialista en gerencia social, postula su nombre como precandidato a la Asamblea del Departamento de Caquetá por el Partido Conservador? Duvernay Jaramillo, usted como precandidato hoy por el Partido Conservador, ¿qué tiene que decirle a los caqueteños? Cordial saludo Miguel Ángel, para mí es un placer estar aquí en su medio. Hoy queremos decirle a todos los caqueteños que hace aproximadamente un año venimos formando una gran estructura que hoy se llama Fuerza Caquetá. Con esta estructura queremos trabajar por el bien de nuestro departamento y de cada municipio de nuestro departamento. Hablemos de Fuerza Caquetá, quiénes la componen y por qué deciden apoyar a Duvernay Jaramillo en este proyecto político. La verdad, Fuerza Caquetá nace no con grandes líderes políticos porque hemos empezado desde la base. Hemos empezado con personas que hoy de pronto no viven de la política, como empresarios, con personas que quieren un cambio para nuestro departamento. Y queremos que nuestro departamento crezca, pero no a través de todos esos líderes políticos que se han mantenido porque hoy aparecen líderes en los arretones que la gente no quiere volverlos a ver. Entonces queremos empezar con Fuerza Caquetá, con nuevos líderes políticos y con proyecciones nuevas. La propuesta que tiene si llega Duvernay Jaramillo a la asamblea del departamento, una asamblea que ha sido criticada, además, ¿qué le piensa usted aportar de nuevo a la asamblea como profesional caqueteño? Queremos que la asamblea sea más visible, por eso nuestra propuesta hoy a la asamblea departamental es que nuestra propuesta es asamblea visible, una asamblea de cara a la comunidad, donde todos los ciudadanos del común, donde todo el ciudadano de a pie sepa qué se está haciendo dentro de la asamblea departamental, sepan qué proyectos de ordenanza han entrado, sepan cuál es el título, qué diputados han votado positivo o negativo, y que la asamblea sepa o que la comunidad sepa que dentro de la asamblea no se está haciendo nada a escondidas, que todo es de cara a la comunidad, asamblea visible, de cara a los empresarios y de cara a la comunidad. Por eso hoy buscamos perfiles nuevos en la política, proyecciones nuevas en la política, que no estén untados de corrupción, porque queremos dar una propuesta nueva, fresca, con mucha seguridad, con mucha transparencia, cero corrupción, primero colocando como principios el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y sobre la base del temor y sobre la base del amor por la comunidad, vamos a hacer las cosas con total transparencia y cero corrupción dentro de la asamblea. Pues muy bien, ahí estaban los conceptos del profesional caqueteño Duberney Jaramillo, quien a un año prácticamente de las elecciones regionales que van a llevar a cabo para asamblea, gobernación y alcaldía, pues postula su nombre para los caqueteños. Dice que quiere un cambio ahí en la Duma Departamental, que quiere gestionar, que quiere trabajar con fidelidad para bien de los caqueteños.